¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli y desde la Sala de Redacción de la Prensa de África les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, indicó que para poder realizar pruebas de COVID-19, los laboratorios deben tener infraestructura adecuada y esclareció que la prueba PCR costará alrededor de 160 dólares. Alaví informó que la única prueba autorizada en El Salvador es la de reacción en cadena de polimerasa PCR en tiempo real por ser la más confiable, aseguró el funcionario. Manifestó que los laboratorios clínicos que deseen aplicar la prueba deberán cumplir con los lineamientos técnicos emitidos por el Ministerio de Salud y someterse al proceso de autorización. El Consejo Superior de Salud Pública, desde su cuenta de Twitter, informó que de un total de 1.453 laboratorios clínicos privados inscritos en el país, 52 laboratorios clínicos nivel 2 pueden ampliar sus servicios para realizar la prueba especializada PCR-RT para la detección de COVID-19 y ofrecer sus servicios a la población. Una niña de 10 años quedó soterrada parcialmente por una luz de tierra que cayó sobre su habitación en el cantón Quesalapa de Panchimalco. El hecho ocurrió la noche del jueves mientras caía una fuerte tormenta. La menor fue sacada por familiares y trasladada al Hospital de Niños Benjamín Blum con posibles fracturas en las piernas. Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policías y Militares acudieron para realizar limpieza en el lugar y aseguraron que este viernes entregarán materiales para la reconstrucción y reparación de los daños. El ministro de la Defensa, Francis Berino Monroy, es interpelado este viernes en la Asamblea Legislativa por la militarización de dicho órgano de Estado el pasado 9 de febrero. En la entrada de la Asamblea se concentraron sindicalistas con pancartas y pirotécnicos para mostrar apoyo al ministro. Criticaron los partidos Arena y FMLN y quemaron las banderas de los partidos políticos en los portones del órgano legislativo. Fueron 17 preguntas las estipuladas para la interpelación en el Pleno. El ministro de Defensa negó la existencia de un operativo militar en la Asamblea y aseveró que los militares estaban apoyando al Estado Mayor Presidencial en la seguridad física del presidente Bukele. En las repreguntas, Berino reiteró que él no recibió ninguna orden ni participación en la militarización de la Asamblea y se negó a decir quién entonces estuvo a cargo de la operación. Y el director de la OMS consideró que la actual pandemia podría superarse en menos tiempo que la de la gripe española del siglo XX. La Organización Mundial de la Salud estima que la pandemia del nuevo coronavirus terminará en menos de dos años. El jefe del organismo hizo un llamado a un esfuerzo mundial y a evitar la carrera nacionalista para obtener una vacuna. Luego de señalar que la gripe española de 1918 fue superada en dos años consideró que para la actual SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, el mundo dispone de mejores herramientas. Hasta la misma fecha, América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas, con 6,5 millones de contagios confirmados, así como más de 250 mil muertes. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.